RECI CLEAR VIRU Como hacer para cambiar las letras Y como hacer para Para que se haga la copia de seguridad Que muchos no saben Cuando quieren reiniciar el celular Y pueden hacer en ese momento Una copia de seguridad Vamos directamente a WhatsApp Inicio Pantalla de inicio, página 1 de 2, página predeterminada Teléfono Facebook WhatsApp Lo que yo lo recomiendo a todos los amigos ciegos O de baja visión como tengo yo Yo tengo en la pantalla principal Todos los oiguitos que yo sé Donde está la Y no se me hace tan difícil de buscar Les voy a hacer una muestra Yo tengo El Telegram Drive Lazarillo Es un reproductor de música Cámara Mis archivos Spotify Grabadora de voz Página 1 de 2 Página predeterminada Teléfono Teléfono Facebook Facebook WhatsApp WhatsApp Instagram Y Instagram Bueno vamos a ir a WhatsApp WhatsApp Entramos a WhatsApp WhatsApp Buscar Arriba a la derecha Llamadas Más opciones Nos dice más opciones Doble toque como siempre Ventana emergente Nuevo grupo Perdón Y siempre haciendo click De izquierda a derecha Nueva difusión Nueva difusión WhatsApp web WhatsApp web Mensajes destacados Mensajes destacados Ajustes Y vamos a ajustes Ajustes Tú José Cero Ahí tengo tú José Bueno yo no lo modifique todavía Porque así quedó Código QR Código QR Cuenta Privacidad Seguridad Cambiar número Esto es para si queremos cambiar el número Chats Tema Fondos de pantalla Historial de chat Y entramos acá Cuenta Chats Tema Fondos de pantalla Doble toque Chats Tema Claro Ahí arriba Nos dice tema Claro Tocamos dos veces Elige un tema El predeterminado por el sistema Acá me dice predeterminado por el sistema Se marcó el elemento Claro Oscuro Y ahí vamos a ponerle oscuro Se marcó el elemento Doble toque Otro clic Cancelar Cancelar Ok Ok Chats Navegar hacia Enter para enviar Fondo Tema Oscuro Ahí me dice tema oscuro Fondo Este fondo es para la gente que ve también Que le puede servir Le pueden tener una foto Y agarran Y le ponen una foto de fondo de chat Eso se puede modificar Ajustes de chat Ajustes de chat Enter para enviar La tecla Enter enviará tu mensaje Esto es Enter para enviar Eso nos lo modificamos Desactivar Visibilidad de archivos multimedia Mostrar archivos multimedia descargados recientemente en la galería de tu teléfono Si ustedes quieren que cuando le mandan algún archivo aparezca en su galería Lo tienen que mantener activado Si no quieren recibir foto o video lo ponen Visibilidad de archivos multimedia descargados recientemente en la galería de tu teléfono Activar Activar Tamaño de fuente Pequeño Y acá entramos a tamaño de fuente Tamaño de fuente Se marcó el elemento Pequeño Pequeño Mediano Mediano Grande Grande Y acá lo vamos a poner en grande Chats Tamaño de fuente Grande Esta opción sirve para los chicos que tienen baja visión Y bueno para la gente que también le cuesta leer Y le pueden poner la letra mediana, grande o chiquita Copia de seguridad Y entramos a copia de seguridad Copia de seguridad Naveg Haz una copia de seguridad de tus mensajes y archivos en Google Drive Puedes restaurarlos cuando reinstales WhatsApp Los mensajes también se respaldarán en el almacenamiento interno de tu teléfono Local 3 y 37 Google Drive 3 y 40 Tamaño 116 megabytes Ahí me está diciendo lo que me La copia de seguridad que a mí me hizo es por un video Guardar Guardar Ajustes de Google Drive Ajustes de Google Drive Los mensajes y archivos en tu copia Guardar en Google Drive diariamente Cuenta de Google Guardar en Google Drive diariamente Acá me dice guardar en Google Drive diariamente Yo lo voy a modificar para que ustedes vean Guardar en Google Drive Solo cuando tocó guardar Se marcó el elemento diariamente Diariamente Semanalmente Semanalmente Mensualmente Y yo voy a poner mensualmente Copia de seguridad Guardar en Google Drive mensualmente Guardar en Google Drive mensualmente Cuenta de Google Elcoqdelareja Arroba Gmail Punto com Guardar usando Solo Wi-Fi Y acá me dice guardando Solo Wi-Fi Que está activado Incluir videos 30 megabytes guardados Activar Y ahí sería La mini configuración De lo que es Para la copia de seguridad Para que Los chicos Los chicos que tengan Ponele Algún día Quieren hacer Una limpieza de WhatsApp Lo quieren eliminar O cambian de dispositivo Hacen esa copia de seguridad Cuando ustedes ponen de vuelta El número en el otro teléfono Recuperan todo lo perdido Lo que supuestamente Se puede perder Atrás Vamos para atrás Atrás Para atrás Vamos otra vez para atrás Tres veces para atrás Cuatro veces para atrás Tenemos que hacer Vamos para atrás Y vamos a estados Abajo Y abajo Viene hecho donde está el botón De atrás Arriba Ponemos nueva actualización de estado Y le pido mil disculpas A los chicos que tengo en contacto Pero bueno El tutorial lo tengo que hacer igual Toca dos veces Y mantén presionado para video Y acá Me pone Toca dos veces Cambiar a cámara frontal Cambiar a cámara frontal Y ponemos cámara frontal Y ahí supuestamente Me tendré que estar enfocando Toca dos veces Y mantén Inicio Atrás Inicio Recientes Toca dos veces Y mantén presionado Cambiar a cámara trasera Vídeo Bueno acá Toca dos veces Y mantén presionado para video Toca dos veces Para foto Una foto Añade un comentario No está previo de archivos Añade un comentario Y yo le voy a poner Añadir multimedia Añade un comentario Se muestra el teclado español Estados Unidos Hola vamos a poner R mayúscula G mayúscula F H mayúscula G mayúscula J mayúscula H mayúscula 9 8 O L A Espacio Hola reemplazo H mayúscula Hola barras Hacemos Enviar Un flip Y me dice enviar Enviando actualización de estado Teclado español Estados Unidos Me dio Una actualización de estado Aba Nueva actualización de estado Martín Hoy 0 Nuevo estado de texto Y acá abajo Me dice Hacemos Nuevo estado de texto Hacemos lo mismo Se muestra el teclado español Ponemos escribir Emojis Editando Escribe un estado Escribe un estado Si quieren Le podemos hablar El teclado Pone un emoji Teclado Teclado español Estados Unidos Como andan Teclado Fuente Teclado Teclado Animales Animales y naturaleza Selecciona Emoticonos Y personas Animales y naturaleza Animales y naturaleza Como cara de cerdo Como nariz de cerdo Como nariz de cerdo Cerramos el teclado Para atrás Como andan Gente Espero que ande Como andan Gente Se muestra El teclado español Hacemos otra Flicada De derecha Fuente Fuente Podemos cambiar El color Ah no Las fuentes Para cambiar la letra Y este es Color de fondo Azul maya Azul maya Dice Violeta Monte Carlo Elefante Siempre haciéndole Dos toques Para que vaya Modificando Y ponemos Enviando Actualización de estado Teclado español Estados Unidos WRT Y Oculto WhatsApp Nuevo estado de texto Eso sería La La configuración básica De estado Ahora vamos a ir A chusmiar Como digo yo Selecciona Tu Mi estado Justo ahora Espera Y miramos el estado Hola Hola Me dice Listo por cero Cero Como andan Gente Listo por cero Ya tocamos dos toques Como no No lo vio nadie Todavía Eliminar Me dice eliminar Reenviar Reenviar Nadie lo ha visto todavía Nadie lo ha visto todavía Para poder ver Los estados de WhatsApp Para que sepa Quien vio el estado Cuando ahora en el estado Hacen flip rapidísimo Hacia la derecha Cuando dice visto por cero Se le hace dos toques rápido Antes de que se vaya la imagen Esa es la forma de saber Quien nos miró Nuestro Nuestros estados de WhatsApp Bueno gente Espero que les haya gustado Este mini tutorial Que lo hago con todo Con todo el amor Con todo mi corazón Para la gente que ve La gente ciega La gente con baja visión Bueno En poquito tiempo Subiré otro videito más Besos para todos Gracias Y sigan compartiendo Pongan me gusta Y lo estamos viendo No Gracias por ver el video.